Se anunció la realización del segundo concurso regional del caballo peruano de paso, Huracán Cayalti 2018, donde participarán alrededor de 80 ejemplares de esta raza motivo de orgullo en nuestro país. No solo de presionar el caballo, que es un trabajo que lo hacen varias asociaciones a nivel nacional, sino que nosotros estamos por el caballo norteño. El caballo norteño, el caballo de Lambayeque, es un caballo que se caracterizó siempre por la suavidad al andar y la calidad de lo que llamamos nosotros pisos. A diferencia de un caballo sudeño, el caballo de Lima, por ejemplo, es un caballo más bonito, de repente de mejor rostro, algunas características o colores. Y los caballos del sur, que son caballos más altos, más fuertes, pero son más tospos. De repente son más vistosos y la gente se impresiona por el modo de caminar, pero no son caballos que, digamos, sean aptos para caminar tres o cuatro horas. El caballo norteño, su suavidad le permite largas jornadas. Este certamen es organizado por la Asociación Regional de Criadores y propietarios de caballos peruanos de paso de Lambayeque. Normalmente abrimos una, siempre se abre la categoría de menores en el mismo concurso, se comunica a los padres, hay padres que tienen sus hijos que están ya comenzando a manejar caballo, entonces los ponemos, edades de niños, ¿no? Niños de hasta seis años a diez años y hasta más, ¿no? ¿En qué lugar en específico se van a realizar? En el Estadio Santa María, en Cayaltín. Estos eventos se hacen para incentivar y difundir en la región Lambayeque la crianza de quien es considerado patrimonio nacional y embajador silencioso del Perú. Lo que busca es difundir este importante patrimonio y producto, bandera, valga la redundancia, de nuestro país. Lo que queremos nosotros es apoyar esta iniciativa privada de la Asociación de Criadores y Caballos y propietarios de caballos peruanos de paso de Lambayeque, que está respaldada por la Municipalidad Distrital de Cayaltí, de forma tal que se pueda ir recuperando esta tradición, que los lambayecanos y los que nos visitan puedan ir conociendo que este producto bandera, como es el caballo peruano de paso, también tiene un importante desarrollo aquí en Lambayeque y se puede convertir en un elemento fundamental para diversificar la oferta turística.